No solo los perros se comen su vómito, también los apóstatas, los que apostatan de la fe y no solamente predicadores Sino los cristianos que nos siguen a Cristo como se debe seguir Aquellos que les parece salirse de la iglesia una semana, salirse del reino una semana y volver el próximo mes Salirse hoy y volver el próximo mes, embarrarse en adulterio, en fornicación hoy y mañana volver a Cristo Así está el perro también Igual que el perro, vomita, se vuelve a comer, vomita, se la vuelve a comer Él no le parece horripilante, apestoso, una mortandad, la vomitada Él dice es normal, me lo como, lo vuelvo a comer, lo tiro, me lo vuelvo a comer Voy a la iglesia, peco, me vuelvo a arrepentir, me voy al mundo, vuelvo, me vuelvo a arrepentir Vuelvo al mundo, peco, fornico, miento, borrobo y vuelvo a la iglesia y me vuelvo a arrepentir Lo reprenda al diablo, ese no es el evangelio Eso no es el evangelio Jesucristo dice que nos hizo salvos de una vez y para siempre El problema es malentender la Biblia Es que la Biblia dice que si peco abogado tengo Pues déjame decirte que tú ya a tiempo perdiste a tu abogado Si tienes ese estilo de vida, tú ya a tiempo perdiste a tu abogado Tu abogado ya no te puede representar porque el abogado que tiene la iglesia es santo A él nadie le engaña, a un abogado de aquí le puedes echar mentiras Para que te represente en una corte Pero al abogado que está arriba en la corte celestial no hay quien le mienta No hay quien le mienta Él una sola vez pagó por tus pecados y mis pecados Aquí predicamos el evangelio verdadero, aquí no ando con cuentos Yo quiero una iglesia diferente a la del montón de hoy en día Cristo quiere una iglesia santa y sin mancha y sin arruga Por esa iglesia Cristo viene, alguien dice amén Basta de hipocresía, basta de mentira, basta de ser hijo del diablo Hay que ser hijo de Dios, no somos nada No escuchaban Y que era lo que Moisés les decía Nos vamos de Egipto, nos vamos de Egipto, nos vamos de Egipto 430 años hemos sido esclavos Se llegó el momento de partir hermano Nos vamos, nos vamos Pero desgraciadamente los hebreos igualan unos dormilones que estoy viendo aquí Que yo me estoy degaleando y diciéndolo Vamos con Cristo A su nombre Alguien aplaude al Señor en esta hora ¿Cuántos se van? ¿Cuántos quieren dejar de ser esclavos del diablo? Y de sus zapanes y patrones y de este mundo ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se quieren ir? Entonces escuche este mensaje ¿Cómo que me estás viendo allá? ¿Te quieres ir? ¿Quieres dejar de ser esclavos de este mundo? Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos hermano Ya no más esclavitud Ya no más llanto Ya no más dolor Ya no más calor Ya no más frío Viviremos la presencia del Señor Pero estaban tan cargados Tan afanados Que me Voy a ser desgalillándose Como lo estoy haciendo yo ahorita Y aaron Amén hermano Amén Amén Santo ¿Quién se come la vomitada? Los perros Los animalitos Y los falsos Esos son perros Eso se lo comen Menos Cristo Cristo es santo Alguien tiene oído lo que dije Cristo es santo Lo que el desecha No se lo puede volver a meter al cuerpo Imposible Vean conmigo imposible Imposible Algo que no puede suceder De los que una vez fueron iluminados Y gustaron del don celestial Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo Y así mismo gustaron de la buena palabra Como la que usted está escuchando ahorita Si usted no se arrepiente Usted ya está Ya no sabe de qué O para ser salvo O para qué Ya sabe Nunca me hablaron O si Usted estuvo aquí Y no se quiere repetir Porque usted ya está Destinado a dos destinos O se arrepiente O se lo lleve el diablo Así de sencillo Pero el problema Es haber escuchado Es haber escuchado El que no ha escuchado Dios no lo va a condenar Va a tener una oportunidad Después de la tribulación Aunque va a dar la vida La cabeza por Cristo Ese tiene una oportunidad El que nunca escuchó Hay países Que el evangelio no ha ido No ha entrado Porque en las fronteras No se deja entrar el evangelio Ni a misioneros Ni biblia Ni televisión Ni internet Hay países que no han escuchado nada Pero la biblia Dice en Mateo capítulo 24 Será predicado este evangelio En todos los confines de la tierra Y entonces vendrá el fin En aquel día No habrá frontera No habrá barrera Un ángel del cielo eterno Predicaré el evangelio eterno En la gran tribulación 144 mil predicadores De las doce tribus de Israel Predicarán el evangelio En las naciones Será una guerra tremenda Pero todo el mundo va a oír Y el que oiga Y entregue su vida por Cristo Aún por la muerte Será salvo Pero no los que se queden Después de haber escuchado En este tiempo Aquí predicamos el evangelio verdadero Aquí no ando con cuentos Yo quiero una iglesia diferente A la del montón de hoy en día Cristo quiere una iglesia santa Y sin mancha y sin arruga Por esa iglesia Cristo viene Alguien dice amén Basta de hipocresía Basta de mentira Basta de ser hijo del diablo Hay que ser hijo de Dios No somos nada Que bonito estarse saliendo Del reino y volver Y te parece que ya Ya se volvió costumbre 30 años tiene ser cristiano 20, 10 Y todavía con el mismo Jueguito Y tú piensas que arriba Se te siguen borrando pecados Te voy a decir ahora Con la palabra Que estás muy equivocado Porque si los perros Se comen su vómito Y los falsos ven el pecado Como el manjar Que el perro mira Su propia vomitada Alguien tiene oído Alguien tiene oído Escucha lo que te digo En esta hora Mira la hora La fecha y el mes Cristo no se puede volver A comer lo que vomita Cristo no puede comer Algo que vomita Si lo vomita Es porque es basura Es que si peco Abogado Tengo Arriba Te voy a decir una cosa Que Cristo está sentado A la diestra del Padre Intercediendo por nosotros No dice por el mundo Por nosotros Y si dice por nosotros Es que nosotros Somos un pueblo Y que es porque Intercede Cristo A la diestra del Padre Porque todos los días Tú y yo estamos Fecando y volviendo Y volviendo y pecando Y volviendo y pecando Y volviendo y pecando Y volviendo Estás muy equivocado Ahora te digo la verdad Cristo está sentado A la diestra del Padre Intercediendo Para que tú y yo Para que tú y yo Hagamos su obra No para perdonar Tus pecados En la cruz del Calvario Perdonó tus pecados En la cruz del Calvario Llevó tu pecado Y mi pecado Y mi pecado Está a la diestra del Padre Para que tú Hagas su obra Alguien que alaba a Dios En esta hora Que bonito Que bonito estilo de vida Tiene la iglesia Hoy en día Porque el diablo Los está engañando La persona que sigue A Cristo a su manera Como este pastor Y toda esta iglesia Decían yo no tengo Necesidad de nada Para que alguien diga Que no tiene necesidad De Dios Tiene que tener Al diablo adentro Tiene que estar Endemoniado Porque no hay nadie Que diga que no Necesita a Dios Hijo del diablo Si con solamente Respirar este aire Que estoy respirando Tengo que creer Que decir Confesar Que Dios es real Que Dios Lo necesito Para que me dé el aire Para estar parado Lo necesito a Él Yo sin Él No pudiera estar hablando aquí Alguien dice amén Yo esperando Que mi viña Isaías capítulo 5 Esperando que diese Uvas dulces Y uvas amargas Les pregunto Dice el cántico De Isaías capítulo 5 Les pregunto Moradores de Jerusalén Que quieren Que creen ustedes Que voy a hacer A mi viña Que yo no hice Por ella Es como que Jesús Te diga Que fue lo que no hice En la cruz del Calvario Por ti Dime que me faltó Dime que faltó Para salvarte Dime que faltó Que yo hiciera en la cruz Para que tú No te entregues Para que tú Me sirvas Dime que me faltó Dímelo Alguien levanta la mano Amado Padre Recibe Mi espíritu ¿Por qué la iglesia Hoy está como está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él lo hizo todo Te va a salvar Tu patrón Junto con Él Te va a ir al infierno Te va a salvar Tu mujer Te van a salvar Tus hijos Te va a salvar Tu dinero Por favor Por favor Alguien tenga oídos Por favor Por favor No seamos desgraciados No seamos indiferentes No seamos apáticos No seamos desagradecidos No seamos miserables Él pagó todo En la cruz Por mis pecados Él pagó todo Por amor a mí Él pagó todo Él sufrió todo Para que tú y yo Seamos lo que somos Ahora Hijo de Dios No seamos arruinados Hay que andarlos rogando Para que vengan a la oración Hay que andarlos rogando Para que hagan un privilegio Lo desenrollen Lo desarrollen No sean Que falta ¿Qué te falta? ¿Me puedes decir Que falta? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú? ¿Sabes quién era yo? ¿Sabes qué basura Era yo? No, no sabes ¿Quién era yo? ¿Sabes que Cristo Está en las puertas? ¿Sabes que si tú Te quedas Después del arrebatamiento Tú ya no tienes perdón Tú ya no tienes Escapatoria Te lo compruebo 100% por la Biblia De tantos textos Que dicen eso Uno de los más claros O mejor dicho Uno De los que me hace Acerca Apocalipsis capítulo 3